Atención, primera carrera del programa, 1500 metros, es Agrotour TV, simultáneamente con la multitransmisión del Instituto Nacional de Hipódromos desde Rancho Alegre, partida, se quedó, el caballo que bárbaro, largó muy mal, viene por la parte central de la cancha, el caballo Skyhawk, en velocidad, a tomar el primer puesto, se va Skyhawk a la punta, ataca Castilebuy adentro, va al segundo lugar, en el tercero se acomoda Porto Fly, por fuera viene buscando ubicación el caballo Magic Kingdom, en el cuarto lugar, en el quinto Kratos, en el penúltimo están dejando a Mr. Charlie, y que bárbaro, trata de alcanzarlo desde el último, están cubriendo los primeros 400 metros, primera del programa, 26 segundos, 3 quintos, el registro para los 400 iniciales, Castilebuy forzó el tren y va al frente, domina Castilebuy en el segundo, a medio cuerpo, avanza el caballo Skyhawk, mientras tanto Magic Kingdom, ahora presiona y Magic Kingdom comanda las versiones, domina Magic Kingdom, en el segundo Catilebuy, Skyhawk en el tercero, en el cuarto mejora Kratos, en el quinto Porto Fly, penúltimo Mr. Charlie, que bárbaro eliminado, está Magic Kingdom, está Magic Kingdom en el pupilo, derrubando Michelera, dominando cuando, entra en la recta final Magic Kingdom, se escapó en la punta, domina Magic Kingdom, el caballo Catilebuy, conserva el segundo, viene avanzando Kratos para el tercero, Magic Kingdom, está firme en la punta, Magic Kingdom, está sorprendiendo en la primera del programa, avanza para el segundo, avanza para el segundo, por la parte interior de la cancha, el caballo Porto Fly, pero Magic Kingdom, ganó Magic Kingdom, sorprendió Magic Kingdom, segundo Porto Fly, tercero Catilebuy, cuarto puesto para Skyhawk, en el quinto Kratos, en el sexto Mr. Charlie, séptimo y último, que bárbaro, mis amigos Mike Kingdom, el caballo de Rolando Michelena del RM, conducido por César Sánchez, presentado por Salvador Jordano, es el ganador de la carrera de iniciar el programa.